Baila, 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 el pase de la cama, cama, cama. Catalina, 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 Catalina. Es maldita, la mujer que jugó con mi vida. Trágica noticia, en Colombia, el rey de la champeta está de luto por la muerte de su hijo. A través de sus redes sociales, el cantante Mr. Black expresó su dolor por el fallecimiento de su hijo. El cantante Mr. Black confirmó a la madrugada que murió su hijo. A través de redes sociales publicó una foto acompañada de un mensaje que retrata el duro momento por el que está pasando. En redes sociales, famosos y seguidores se han solidarizado con el artista, manifestándole su cariño y condolencias. Aunque el artista no reveló detalles del deceso del joven, el Universal de Cartagena aseguró que el hijo del artista murió de un paro cardíaco. Se desconoce si tenía alguna afectación o si fue algo de repente. Lo cierto es que Mr. Black se mostró destrozado por perder a su hijo. Según otro medio de comunicación, el joven falleció mientras realizaba actividad física, se desmayó y no despertó más. Edwin Antequera Jr. murió en la capital de Bolívar, estaría jugando fútbol aficionado cuando se desplomó y tuvieron que remitirlo de emergencia a un centro médico. Son cientos los mensajes que se leen en redes sociales enviándole apoyo a Mr. Black y su familia. Nos entristece saber sobre su fallecimiento. Nuestras condolencias a su familia y amigos más cercanos en este momento tan difícil.